La preocupación de HYB por sus ingresos porque la pausa de BTS parece ser en vano. La razón es que BTS se las arregla para dar noticias increíbles todos los días en sus actividades individuales. Incluso cuando los miembros de BTS estaban realizando su servicio militar obligatorio, sus nombres y trabajos recibieron elogios extraordinarios de todo el mundo. Jimin y Suga, quienes comenzaron sus carreras en solitario, también registraron logros que tuvieron un buen impacto en HYB. El primer álbum oficial en solitario de Suga D.D.A.Y. ocupó el puesto número 2 en el Billboard 200, mientras que la canción Aegeum ocupó el puesto 58 en la lista principal de sencillos del Billboard 100. Para lograrlo, Suga no necesitó meses, solo necesitó unos días después del lanzamiento de su álbum. D.D.A.Y. también logró arrasar en varias listas como mejores ventas de álbumes, mejor álbum actual, mejor álbum de rap, etc. Además, Suga también es la estrella principal del documental Suga. Road to the D.D.A.Y. También se predice que el concierto que Suga está realizando actualmente continuará generando miles de millones de won en la compañía HYB. Los otros miembros de BTS no querían quedarse atrás. Y.D.A.Y. también logró mostrar su extraordinaria fuerza al permanecer en el Billboard 200 y Billboard 100 durante cinco semanas consecutivas. Las ventas de su álbum en solitario también obtuvieron números extraordinarios en la primera semana. Incluso se predijo que Jimin rompería el récord porque logró ventas de 1,4 millones de copias en la primera semana de lanzamiento. Mientras tanto, Jin, J. Hope, que actualmente está realizando su servicio militar, así como RM, también obtuvieron importantes ganancias no solo en Billboard, sino también en la lista de música oficial del Reino Unido, Spotify, el sitio de transmisión de música más grande del mundo. V.V., al margen de la pausa de su grupo, comenzó a unirse a varias actividades de la pantalla chica al convertirse en pasante en el programa Seo Jin. Se considera que V.V. es uno de los desencadenantes para que el programa obtenga una calificación satisfactoria. Jungkook también llenó la pausa del grupo con varias actividades, como ser embajador de una marca de moda, y logró atraer mucha atención. Se cree que V.V., Jungkook y RM están preparando un álbum siguiendo los pasos de sus Jung que lanzaron el álbum primero. Gracias a las actividades individuales de BTS, HYBE se rió al ver que la ansiedad de muchas personas por ellos no sucedió. HYBE, que siempre se ha considerado un riesgo debido a la ausencia de BTS, en realidad superó esta suposición al registrar el desempeño más alto en el primer trimestre debido a que las actividades en solitario de los miembros se completaron con éxito. Park Ji-won, CEO de HYBE, dijo que las diversas actividades de los miembros de BTS han aumentado su contacto con los fanáticos y que harán todo lo posible para que la vacante del servicio militar no se sienta a través de actividades en solitario. Entonces, ¿qué pasa con 2025, que se predice que será el año del regreso de BTS? Como Bang Shi-hyuk ha declarado en varias ocasiones, 2025 no es un año definitivo en el que BTS regresará. Ese año es solo un punto de referencia. Incluso según él, BTS podría saludar a los fans por completo antes. El regreso de BTS en el futuro sin duda hará que HYBE se ría aún más debido a los beneficios que obtienen. Hasta ahora, HYBE y BTS se han cuidado mutuamente y se han ocupado de los beneficios mutuos. Mucha gente espera ansiosamente el regreso de BTS a la industria de la música coreana con todo el personal, tanto a nivel nacional como mundial.